Para confiar en ti Para confiar en ti Necesito pasar a miseria Si bien Para confiar en ti Necesito pasar a miseria De nuevo Cuando se la libera el barco Cuando traicionas a alguien Que te quiere Porque es un fin El dolor Porque llorar En silencio Las consecuencias Tener el corazón Alguien no te ama Suscribirte al corazón No te ama No te ama No te dan De nuevo En silencio Las consecuencias Las consecuencias Alguien no te ama El peor de el sol, me dando lo mismo de vuelta Hoy yo despejado y me levanto la tristeza Cuando se batir el alma, ¿cómo lo eres? Cuando te violas a mi mente, ¿qué es? ¿Por qué? Porque llorar en silencio Hay consecuencias de entregar el corazón A la vieja de la alma Porque son Taino en silencio Porque llorar en silencio Porque llorar en silencio Porque llorar en silencio Hoy yo despejado y me levanto la tristeza Porque llorar en silencio Porque llorar en silencio Hoy yo despejado y me levanto la tristeza Siempre estaré a tu lado Y no puedo La confianza es cuestión de mucho bien O no hay mentira No hay fracción en sufrimiento Porque sin cualquier radio Hoy yo despejado y me levanto la tristeza ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A alguien que no te ama ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién?